Creo que tú no te sigas ver Este mundo tan hermoso ¿Quién olvida la figura? Este cantante famoso Pasarán generaciones Para dejar de recordarte Yo que admiro tus canciones Tan bien como las cantaste Castellano, qué bueno baila usted Pero qué lindo y bueno baila usted Tan imorante banda tuvo usted Castellano, qué bueno baila usted Veneroso, veneroso Castellano, qué bueno baila usted Oye, los pasos del tenedor Ay, los pasos del tenedor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!